Amable auditorio y medios de comunicación. Buen día. Tenemos hasta el momento 122 mil 269 muestras procesadas con un acumulado de casos positivos de 74 mil 301 78 casos activos nuevos más en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados ochocientos setenta y seis distribuidos en sesenta y ocho municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos ochocientos cincuenta y cuatro pacientes hospitalizados y ochenta y nueve de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera en la red hospitalaria de los servicios de salud. Trescientos catorce pacientes hospitalizados. Diecisiete con ventilación asistida. IMSS trescientos once veintiocho con ventilación asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de nueve mil novecientas veintidós. Veintiséis defunciones más en las últimas setenta y dos horas. Es cuánto, gobernador. Secretaria de gobernación. Sí, con su permiso, señor gobernador. Secretaria de gobernación.